El que tenga tienda, que la tienda El que tenga tienda, que la tienda Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas, si no la besas Si no demuestras que te interesa Si no la entiendes ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no confías, si no la abrazas Si ya con ella tiempo no pasa Y si no aportas nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará A la persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño Tu hogar, tu mujer y tu cama